Alguien me pidió que hiciera este tag, a mí no me gusta hacer tantos tags porque, no sé, siento como que, no sé, no sé, no sé. Alguien me lo pidió y estuve pensando y estuve pensando y estuve pensando y estuve pensando. Tanto en mi cabeza que yo dije como, ok, voy a hacer el tag, pues, ya ni modo. Bueno, está bien. Y quiero taggear a Adoblogs, a Rakiminchi y a Teto Rivera para que hagan esto antes de que termine el año. Los retos, hijos de la madre, solo faltan tres días para que termine el año. Así que, así que déjense de vacaciones y hagan videos, hijos de la madre, ustedes son youtubers. ¡Youtubers! Son youtubers. Me tuve que ir al canal de esta youtuber que se llama Kika Nieto, yo no sé quién es ella, no sabía hasta el día de hoy. Copié las preguntas que ella tiene y son 12 preguntas por los 12 meses del año. Y la primera pregunta es, ¿qué fue lo mejor del 2018? Y para mí fue conocer a tanta gente súper cool. Nunca he tenido un año con tantas cosas nuevas en mi vida y creo que podría resumirlas en... No sé, nunca esperé conocer tanta gente bonita y ganar amigos de esas experiencias. La pregunta número dos es, ¿lo peor del año? ¿Qué fue lo peor del año? Y creo que lo peor del año fue... Lo peor del año. Lo peor del año, no sé. Siempre soy tan positivo que no estoy seguro con qué cosas son las peores de mi vida. Así que no estoy seguro todavía. Lo peor del año, lo peor del año, lo peor del año. Lo peor del año fue haber perdido a mi perrita Troya. Que yo hice todavía un video acerca de cómo perdí a mi perrita Troya, fue algo bien triste. Y creo que eso fue lo peor del año. La pregunta número tres es, ¿mi persona favorita del año? Y creo que mi persona favorita del año es... Creo que mi persona favorita del año tendría que ser a Adoblogs. Porque debido a conocerlo a él y todas las cosas que queríamos con YouTube Honduras, todo eso se fue desencadenando a conocer un montón de gente que eso fue lo mejor del año. Entonces creo que tengo que distribuirle a Adoblogs la persona favorita para mí este año. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el fail del año? El fail del año es en lo que fracasé este año. Y creo que podría decir que fracasamos en no llegar a los 10.000 suscriptores. Pero siento que a veces, así como la gente me trata, a veces siento que mi canal ni siquiera tiene, ni siquiera 10.000. Pareciera como que tiene más de 100.000. No sé quién puse la meta, pero qué bueno que a veces no alcanzas tu meta porque a veces eso te hace reflexionar de que lo que vos realmente tenés es como lo que más importa. No lo que no tenés, sino que lo que realmente tenés. La quinta pregunta del año es, ¿el mayor logro del año? Creo que mi mayor logro de este año es haber explotado mi creatividad. Yo creí que no podía hacer intros tan cool como la de Oye, The God is Friday, la de Martes de Consejo, como la de Los hijos de la madre. No pensé que todas esas cosas estaban dentro de esta cabeza. Yo nunca pensé que la gente iba a decir, me gustan tus videos por tus ediciones. Nunca pensé eso. Entonces creo que el mayor logro de este año fue aprender a editar porque yo no sabía nada de edición hace un año y un mes. Así que es posible que la gente mire como un montón de videos y sin punto tal vez, pero para mí fue como un montón de experiencia que yo fui ganando a través de todos sus videos. Entonces estar contra la pared, estar contra el tiempo, estar tratando de sacar lo mejor de vos es tan feo, pero es tan cool porque te saca lo mejor de vos. La sexta pregunta es, ¿qué es lo que esperas de este año 2019? Y espero viajar mucho, conocer más gente todavía, ser mejores de mi edición, poder llegar a los 10.000 escritores que creo que para mí va a ser como algo súper cool. Lo que más espero es que YouTube Honduras sea algo grande para Honduras. ¿Qué es lo que menos espero para el 2019? Que todo se vaya al carajo. Creo que cuando tenemos tantas esperanzas en algo, creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Si nosotros no tenemos nada de metas y promesas y deseos y sueños como inalcanzables, es bien feo porque no tienes nada para luchar y tienes que solo decir como, bueno, que pase lo que pase. Lo número 8 es que, ¿qué YouTuber comenzaste a ver en el 2018? Yo antes del 2018 no conocía nada de los canales de YouTube Honduras. Así que empecé este año conociendo un montón de YouTube Honduras y creo que estoy súper agradecido por eso. Tendría que mencionar todos los canales de YouTube Honduras para que ustedes fueran a verlo, pero tal vez uno en especial para mí. Creo que el de Teto Rivera. Debería ser el canal que empecé a seguir. Yo lo miraba, pero no lo comencé a ver cómo es. Y creo que este año ha mejorado muchísimo él después de que se había retirado de YouTube él. Entonces creo que Teto Rivera tiene un buen regreso. Así que les recomiendo todos sus videos el canal de Teto Rivera. Pregunta número 9, ¿cuál es la canción del año? Mi canción del año es la que tengo copyright. Ya no puedo ponerla, es la que usaba al final de todos mis en vivos. Y es una canción que se llama Kaleidoscope por Yukio. Y no tiene ninguna letra ni nada, pero me hacía sentir como que realmente podía hacer cualquier cosa. Y eso lo usaba mientras viajaba, mientras estaba en gimnasio, mientras corría, mientras muchas cosas. La décima pregunta es la película del año. No estoy seguro si es la película del año, pero no sé si es de este año. Pero para mí, el asesinato de Haruji Susumiya, que es una película de anime. La pregunta número 11 es la obsesión del año. Y años atrás yo había visto anime, pero nunca me había obsesionado tanto con el anime como este año. He visto no sé cuánto anime nuevo, he visto no sé cuánto anime viejo, no sé cuánto he visto que es incomprensible por mi cabeza. Porque he visto tanto anime y me encanta porque hay muchas personas que les gusta cómo yo filmo o cómo yo grabo o cómo tengo mi punto de vista. No he basado en ningún director de cine, tal vez David Lynch. Sobre todo, donde yo me baso mis tomas es viendo mucho anime. Así que de ahí saco casi todas mis tomas. La última pregunta es ¿Cuál es el secreto mejor guardado del año? Creo yo que tengo que decir que mi nombre es el secreto mejor guardado del año. Es posible que muchas personas me han preguntado, yo me presento, he estado en empresas, he trabajado con alguna gente, he firmado contratos con alguna gente de las cuales ni siquiera saben mi nombre, solo saben que me llamo Mr. Hombre. Entonces creo que mi nombre, no sé por qué lo tengo así, pero creo que fue un día que yo dije ¿Saben qué? No me importa mi nombre, quiero ser llamado Mr. Hombre de ahora en adelante. Y como este año fue como el año de Daily Vlogs, para mí entonces creo que ha sido que me han presentado mucha gente y me presentan como Mr. Hombre. Cuando alguien pregunta por mi nombre, le dicen no, no, él no da el nombre. Él se llama Mr. Hombre, él se dice llamar Mr. Hombre. Entonces hay pocas personas que sí lo conocen, hay pocas personas que sí lo han investigado y eventualmente no han encontrado mi nombre, porque tampoco es como que un súper secreto. Pero creo que es el mejor secreto que yo he guardado. Así que esta es de la manera en que yo me estoy despidiendo del año 2018. Como mañana es el video de los hijos de la madre, entonces mañana es sábado, que estoy tan perdido en el tiempo, en el espacio, porque no sé, este fin de año ha sido bien loco. Quiero hacer un video con preguntas de Instagram, así que si no me siguen en Instagram, no estoy seguro, todavía se lo voy a hacer, pero si ustedes no me siguen en Instagram, entonces síganme y como arroba exclusive, arroba xlvzid. Solo quiero contestar algunas preguntas y así saludarlas a ustedes, a todos. Y espero que les haya gustado este video. Yo soy Mr. Hombre y este video... Se siente bien raro hacer tags. Yo siento que no soy como un canal de tags. No sé por qué, pero cada vez que me preguntan como... o cada vez que me piden hacer un tag, me siento raro. No sé por qué, pero eso es lo que yo siento. Eh, lo siento. Gracias. Gracias. Gracias.